Somos cuatro perritos, fuimos dejados cerca de un río, muy alejados de las personas, propensos a ahogarnos y que nadie nos ayudara, aún somos muy pequeños para defendernos, no conocimos nuestra mamá peludita, de no ser por un hombre que nos encontró mientras trabajaba, atraído por nuestro llanto, porque estábamos desesperados, asustados, con mucho frío y ya con unas buenas horas sin comer, quién sabe qué hubiera sido de nosotros. Queremos un hogar, somos muy juguetones, pero como estamos tan chiquitos nos pueden educar con sus reglas. Necesitamos una familia que nos brinde tanto amor como el que todos cuatro tenemos por ofrecer, pues ahora comemos de lo que un buen corazón nos brinda, pero somos muchos y a él le queda tan difícil tenernos a todos. Estamos dispuestos a separarnos, solo para que todos estemos de la mejor manera y con el cariño que nos merecemos. Te estamos esperando.